Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuántos segundos van Quizá, no puedo creer, how much amicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuántos segundos van Quizá, no puedo creer, how much amicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic-tac, cuántos segundos van Quizá, no puedo creer, how much amicia Cuántos segundos en mi tic-tac Tic-tac, tic-tac Cuántos segundos van Quizá, no puedo creer, how much amicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Cuántos segundos en mi tic-tac Tic Tac, cuento unos segundos, banquicia No puedo creer, marcha inicia Cuento unos segundos en mi Tic Tac Tic Tac